Tu nombre, que lindo nombre, es el grupo Melodía, con mucho cariño por ti, Marita Herma. ¿Por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu nombre? Yo relleno de ansiedad, ¿por qué pienso en tu No te dejas tú votar, porque es eso que me quieres, que me quieres como soy Matos, buena William Matos, desde el cielo nos está vigilando, tus amigos del Grupo Melodía están contigo, siempre con las oraciones. Cuando pienso en tu nombre, yo no muero de ansiedad, cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor Porque pienso en tu nombre, yo no muero de ansiedad, cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor Porque pienso en tu nombre, yo no muero de ansiedad, cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor Porque pienso en tu nombre, yo no muero de ansiedad, cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor Porque pienso en tu nombre, yo no muero de ansiedad, cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor Buena Karina García La gente guaral Venga García Venga García Carmen García Ahí Nos vamos Para las fiestas De la Santísima Virgen En julio Ay, ay, ay En el tíbol Sigue, 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 sigue Eso sí Ritmo Cuando pienso en tu nombre Yo me lleno de ansiedad Cuando pienso en tu nombre Y yo suspiro por tu amor Porque pienso que me adoras Porque pienso que me quieres Que me quieres como soy Cuando pienso en tu nombre Me muero de ansiedad Cuando pienso en tu nombre Y yo suspiro por tu amor Porque pienso que me adoras Cuando pienso en tu nombre Porque pienso que me quieres Que me quieres como soy Así me quieres como soy Mamacita Por eso yo también te quiero Así Así Vamos Miguelito Música 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 ¡Ah, qué bonito!